Custodia que brindará la policía a instituciones como Copaco y el Instituto de Previsión Social será con agentes que actualmente están asignados a otros organismos públicos, según aseguró la comisario María Elena Andrada. Mucha gente está pensando que la seguridad de las calles se está debilitando porque nosotros tenemos que darle cobertura ya sea a IPS, a Copaco, como son los convenios que se socializaron esta semana que se han firmado con ellos. Yo quiero dejar constancia y que la ciudadanía se sienta tranquila que este personal que está siendo asignado a estos entes no fue sacado de las comisarías, no fue sacado de las calles. Se hizo una suerte de reingeniería del personal policial que estaba trabajando, por ejemplo, en los poderes del Estado, en los ministerios. Entonces se fue de a poquito sacando uno o dos conforme a la necesidad también personal de la agrupación de seguridad y con eso se va a cubrir la plaza y el cupo necesario para darle a la cobertura. La jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional indicó que además una parte de los efectivos que cumplían funciones administrativas actualmente ya están cumpliendo tareas operativas en las calles. A la fecha creo que ya se vio disminuida la cantidad de personal administrativo que llegaba más o menos a 4.000, pero ya a través de la necesidad que hubo de cubrir los entes de IPS y ahora con COPACO esto se va reduciendo. Por eso te decía, vamos a tratar de dejar al mínimo para poder cubrir con toda la necesidad, tanto en las calles como en otras dependencias que así soliciten y así se determine. ¿Y en las calles cuántos agentes tenemos hoy día? Y hace más o menos la resta, somos más o menos 24.000, 25.000 efectivos policiales y 20.000 serían más o menos. Por orden del presidente Mario Abdo Benítez, la policía va a encarar el crecimiento de su población de uniformados. Para el efecto solicitará que parte del personal de seguridad privada pueda hacer cursos intensivos de tal manera ir incorporándose a las filas policiales.